¿Qué es el himno? El himno refleja, como decía Delia, lo que los cauceteros somos y eso es lo que queremos llevar a cada escuela y que cada escuela lo lleve a cada familia, ¿no? Porque como decía hace un rato, los chiquitos y los jóvenes son los que van a tararear el himno a caucete y eso nos hace sentir muy orgullosos. ¿Cuál avance del barrio Alvaro? Está bastante avanzado, obviamente es una obra que necesita de más tiempo de construcción, por supuesto, que se sortea ahora no significa que las casas se van a entregar de inmediato, ¿no? Obviamente tiene que ser una obra terminada, culminada y con todos los detalles necesarios, así lo queremos nosotros para después no tener dificultades. Pero sí se sortean las 204 viviendas ahora, este próximo viernes. Así que les deseamos a todos los cauceteros el mayor de los éxitos, la suerte y la felicidad para aquellos que puedan adquirir su techo. ¿El intendente ha tenido conversaciones con el nuevo gobierno? No, lamentablemente no. No hemos tenido ningún llamado telefónico, ni con sus referentes acá en el departamento, ni con las autoridades electas. Esperamos que suceda, verdaderamente. Nosotros creemos profundamente en la democracia, es un gobierno que ha sido electo democráticamente por nuestro pueblo sanjuanino. Más allá de que tengamos diferencias políticas, nos une un interés, que es el de San Juan y que es el de Caucete en este caso, así es que trabajaremos para que a todos los cauceteros les vaya bien.